Tomy, 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 escucha, es el contratista, el contratista, necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. ¡Ahí va! ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va, no... ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Bueno, bien, bien. Bien, pues ya. Bien. 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 Buenas noches. ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. ¿Tío Tommy? ¿Hola? ¿De qué iba eso? No hay línea. Porras, se me olvidó darle esto. No hay línea. Papá ¿Papi? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay signos de agresividad elevada y... Hay cierta conmoción en la parte de... ¡Papá! ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué está pasando? Ese es su teléfono... Ocho llamadas perdidas... ¿Dónde rayos estás? Llámame... Ya voy... Hay refractarios... ¿Dónde está? Enda... ¿Eres tú? Sara, ¿estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando ¿Qué está pasando? Son los Cooper Les pasa algo raro Creo que están enfermos ¿Enfermos? ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven No pasa nada ¡Jimmy, te lo advierto! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! Le has disparado Sara Lo vi esta mañana Escucha Está pasando algo muy malo Tenemos que salir de aquí ¿Me estás entendiendo? Sí Tommy, venga Venga ¿Dónde estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea Venga, hija Entra ¿Estás lleno de sangre? No es mía Vámonos Dicen que media ciudad se ha vuelto loca Podemos irnos ya Es como una especie de parásito ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego Ven Sara ¿Qué tal, cielo? Estoy bien ¿Oímos la radio? Sí, claro Sí, estamos genial El de las noticias no paraba de hablar ¿Y qué no puede ir? El ejército Está colocando barricadas en la autopista No hay acceso al condado de Davis ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchos Encontraron a una familia asesinada en su casa ¿Dios, qué le está pasando? No tienen ni idea Pero hay más ciudades Al principio era solo en el sur Y ahora se extiende por la costa este a oeste Dios, amor La granja de Luis Espero que tienes que ver Seguro ¿Enfermos? No, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente Estamos bien A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo Tiene un crío, Joel Nosotros también Tenemos sitio ¡Eh! ¡Sigue conduciendo! ¡Eh, pará! ¡Pará! ¿Tú no has visto? Ya aparece nada Quería la ayuda A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo Podríamos volver atrás, ¿eh? ¿Pero qué es coño? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Has visto? No me he visto Joder Venga, va, mueveos ¿De qué huyen? Sácanos de acá Eso intento ¡Aquilado! No No podemos pararnos aquí ¡No puedo pasarles por encima, Joel! ¡No está marcha atrás! ¡Y también están detrás! Eso ¡Eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¿Papá? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelve, cabrón! ¡Vuelve! ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Cielo! ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Va a haber que correr. Depiéndenos. ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¡Joder, mierda! ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡Cielo a los ojos, mon cariño! ¡Qué demonios! ¡Está muy asco! ¡No mires, Sara! ¿Por qué han dejado esto? ¡No! ¡Es una bonita! ¡Por allí! ¡Vamos a salir de este momento! ¡No me lo meto! ¡No! ¡Ha ido a pasar! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! ¡Dios! ¡Está muerto! ¡Sí! ¡Dios! ¡Aquí hemos llegado! ¡Venga por la barca! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Los vemos allí! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Casi llegamos! Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Ayúdanos, por favor! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡No! Dios, no. Sara... Mueve las manos, cielo. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien. Aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo, lo sé. Sara Cielo No me hagas esto Cielo No No No, Dios, no Por favor Dios Por favor No me hagas esto Dios Dios El número de muertes confirmadas es superior a 200 El gobernador ha instaurado el estado de emergencia Y a miles de civiles de cuerpos tirados por las calles El pánico se ha expandido por todo el mundo Tras un informe de la Organización Mundial de la Salud Que indica que la última vacuna ha fallado Con los burócratas fuera del poder Por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena Los altercados siguen por tercer día consecutivo Y parece que la comida se está agotando Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas Afirma ser el responsable de ambos avances Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas Se han iniciado varias manifestaciones Aún podréis alzaros con nosotros Cuando estéis perdidos en la oscuridad Buscad la luz Creed en los Luciérnagas